y de verdad ustedes pensaron que no íbamos a tener a la vieja escuela de verdad aquí en gente real señor imposible jose rijo dame la mano jose por favor tú sabes que la vieja el comienzo del béisbol y la era moderna de ahora que es prácticamente lo más importante claro donde fue que tú me trajiste yo me siento demasiado bien señora que hay una brisa a la plena así como al mediodía que debería ver qué calor y esto está excelente estamos en la cruz de un sitio muy para mí es lo más relajante claro pero no solamente el olor a bosque sino el olor a algo muy interesante de la comida que ustedes siguieron la gallina criolla con un moro de guandula con coco y muy bien eso suena demasiado bien eso tu comida favorita bueno una de mis mejores y especialmente que yo conozco ahora bien y yo sé que se va a ser o vas a pasar a ser la favorita de ella y la del equipo entero tengo un prospecto por ahí que está esperando está en turno este es tu lugar favorito aquí en san cristóbal sin duda sin duda hace poco que lo descubrí y la armonía la paz la forma de sentirse aquí arriba es totalmente diferente a la que yo pueda sentirme en cualquier otro lugar no solamente en el país completo pero jose mira ya nosotros tenemos varios peloteros con lo que hemos compartido que hemos entrevistado y tienen algo en particular pueden conocer el mundo entero pueden no sé tener mucha fortuna lo que sea pero nunca se desprenden de su tierrita de donde nacieron de su campito porque que lo que tiene tan interesante san cristóbal que nadie te saca de aquí fíjate siendo uno campestre o oriundo de un pueblo como san cristóbal ya el lazo conviviente de las relaciones amigables y familiares hacen desde el pueblo algo único y primordial y creo que la primicia que nos dio el pueblo de san cristóbal no ha hecho ya prácticamente heredero de toda su su riqueza y su belleza y creo que el dominicano que están pegados a su país porque tenemos creo que el país más bello del mundo yo creo que sí y te lo puedo decir con un lujo de detalle y con con propiedad porque uno tiene la oportunidad de viajar tanto y siempre uno se siente mejor cuando llega que cuando sale a santo domingo claro hay mucha diferencia tal vez entre los jugadores de antes y los de ahora cómo se mueve el mundo del béisbol en república dominicana o siguen manteniéndose igual la cosa no ha cambiado bastante bastante primeramente ya la competencia de béisbol de antes era totalmente diferente la juventud y ahora ha cambiado totalmente y también el juego por ende debe ser así pero eso no debe decir que el sentimiento y la pasión que vas a dejar de existir en ningún momento claro claro que sí tú tienes más familia que se dedican al béisbol también como que se lleva un poquito como en la sangre claro mi hermano estaba firmado con los mellizos de minnesota también si tengo nieto de vladimir guerrero y tengo hijo con la familia barichal tengo dos también sea una familia totalmente descendiente del béisbol claro señor eso se lleva en las venas lo mismo hablábamos con bladimir guerrero que tiene a su hijo bladimir guerrero júnior le está yendo demasiado bien que tiene a gabriel guerrero ahora y así la familia señores se va desarrollando en la misma y que le está yendo también es la familia más grande de béisbolera de toda la familia de béisbol y dominicana la familia guerrero son prácticamente béisbol y claro jose aunque debemos mucho en república dominicana ya no estás recibiendo 100% aquí tú estás para miami cómo se hace ese cambio esa transición que fue fácil de si voy a dejar todo aquí como que ni si me mudo para miami fíjate fácil no va a ser un dejar de tu país para mí sería imposible y adaptarme a ese estilo de vida de vida americano ya que tenga la costumbre no tengo la mente junto con el cuerpo en eeuu porque en santo domingo la naturaleza la belleza el ser humano dominicano no se deja hacer ese cambio tan fácil porque la verdad que es muy fuerte los vínculos y el sentimiento dominicano y yo en mi caso de tanto fuera y ahora que lo estoy disfrutando me doy cuenta de las oportunidades que me he estado perdiendo por una razón u otra o sea tú nunca deja ese tabaco yo recuerdo que hace mucho tiempo visité un hotel en samaná en el que tú estabas y siempre pues tiene tu poquito fíjate eso es una tradición que prácticamente le aprendí porque una señora no te voy a decir que era mi tata la tata la abuela porque yo ya creo que los hijos míos vienen siendo chornos de ella me llamaba para que le prendiera una pipa y le buscara carbón o le buscara fósforo y ya ahí fue donde yo primero paso hacia el tabaco al curo y no sé después cuando vi el cigarro en cierta forma me atrajo fácil ya tenía algo de esa familiaridad en la estrella y me he quedado con él con el lujo porque prácticamente un lujo más llegar y me ha gustado bastante y no creo que hasta que dios no lo desee seguiré con el deseo cuánto al día he bajado un poquito 8 8 o 10 al día 4 esperándolo ustedes jose como un día tuyo vamos a poner un día tuyo en república dominicana a qué hora tú te levanta fíjate dependiendo mis actividades nocturnas que la cual tengo mucho porque me lo dice me lo pregunta con la relación del negocio del cigarro café y del hotel en samaná pues ya uno hace un vínculo el nocturno demasiado fuerte pero dependiendo del día y la actividad que hay en ciertos sitios porque me gusta ir mucho a la playa me gusta ir mucho a la loma me gusta mucho conocer mi país y yo tengo en lo que he visto y he aprendido del país aquí tú nunca te cansas y nunca te aburres por ejemplo aquí este sitio que es para mí uno de los más afrodisígicos que tiene el país platico el dueño mi cuñado tuve una visión exterior a todo esto que yo lo felicito por lo que ha hecho y ahora mismo yo creo que yo lo estoy disfrutando más que el dueño porque la verdad que esto es una cosa importante y es lo que hace sentir bien a ser humano y te llena de oxígeno el cerebro ok y después en la tardecita esto es aquí que está la paz en este paraíso el más bello tal de ser aquí que se encuentra yo me imagino que es bellísimo entonces aquí yo como para el negocio para llegar o compartir con los amigos y a seguir nosotros la excel ya de cigarro claro tú tienes muy buenos amigos considera que sí que la amistad existe tal vez en un mundo en el que se pueden adular y todo por quien eres pero si tiene esa gente que tú dices 100% mío yo aprendí obviar lo negativo del ser humano y trabajar con los positivos y eso me ha resultado bastante no todos son a mí muchos son allegados pero estamos cercanos si tengo muy cercano amigo que lo valoro mucho y comparto mucho y eso para mí ha sido una parte muy importante de mi vida cotidiana muy bien cuánto hijo tú tienes 7 y mira es un número de la buena suerte muy buena suerte y ahora mismo estás casado muy bien muy bien en familia normal bien chilling tranquilo se fundó la cosa que la cual me llevó a miami la esposa decidió que su niño se educara en eeuu por la controversial que llevamos en el país prácticamente políticamente y ella decidió y optó por esa opción y yo prácticamente por el amor y el beneficio de mis hijos pues he adaptado esa forma a la cual todavía no estoy 100% 100% sí a veces tengo la mente aquí y el cuerpo allá el cuerpo y la mente aquí voy a tener que hacer esa esa conversión claro o sea ahora mismo que tú menciona política tú tuviste un poquito como involucrado ahí en algún cargo aspiraste yo tuve un tiempo trabajando primero trabajé con leonel fernández después miguel valga mi hermano pero las decisiones políticas son muy grandes y yo creo que la persona que tiene sentimientos y aspiraciones sana para su pueblo y su gente no cree que le den el paso si no tiene la habilidad para dar el salto cuando te meten el pie entonces tú no vas a llegar a ningún lado y la política es muy te hace muy dependiente de ella yo creo que el tiempo con mis hijos y mi familia para mí es mucho más importante por supuesto que sí todos tenemos altas y bajas buenos momentos tal vez algunos no tan buenos tú puedes mencionar alguno en que tú ha dicho guau qué está pasando con mi vida ahora mismo yo me siento ser el ser humano más feliz de la tierra y cada día más no solamente lo digo lo veo y lo demuestro y lo siento yo soy el hombre que dije que como yo pichaba aprendí a pichar era cada inning lo más duro que pueda hasta que pueda eso mismo explico la vida lo más duro que pueda hasta que pueda sé que no me voy a llevar nada sé que lo que estoy acumulando son momentos bellos y felices muy felices porque la felicidad completa no existe creo que los malos momentos son los que te hacen disfrutar mucho más los buenos momentos muy bien es cierto porque si uno no tiene malos también no sabes que cuando son los buenos hay que uno valora de verdad no aprende a corredirlo o sea todo el mundo tiene redes sociales todo el mundo vive ahí fajado en su instagram en su facebook pero tú no tienes nada de eso tú vives tu vida así viendo a ti viendo ahora viendo a tere me da cuenta que eso es adictivo me lo deis yo no tengo tiempo para este tipo de adición hay demasiadas cosas lindas que disfrutar hay demasiado animal en el mar y en la tierra que quiero conocerlo para aprovechar esa calidad de alimentación y eso prácticamente me vuelve lo que tú estás en la orilla de una playa a comer o él lo detrás de su alimento fresco claro pero el caso de hoy que estamos en talla de rosa y ahora mismo con dos gallinas viva y cocinar ahí mismo frequecita sólo tiene presencia no tiene pero también tú puedes compartir eso con tu gente miren lo que me voy a comer ahora una gallinita yo lo hago con mis amigos con un grupito que donde yo sé que la crítica siempre son positiva y que le mando un plato de langota al igual que le mando un plato de salami y para ello lo mismo y para mí también lo mismo porque eso es importante no buscamos ningún tipo de crítica sino un tipo de pasatiempo de buscar de hacer el ajo desde la forma jugosa que está atacado en algún momento han dicho no porque josé tal cosa no fueron aplicados muy grande tiene una persona muy cercana que ha compartido mucho su mundo conmigo aurora te gustaba mucho la vida que llevaba cuando jugabas tal vez de todo el mundo queriendo ver al ídolo al exitoso pelotero o te gusta más como estás viviendo ahora un poquito más tranquilo fíjate la vida es una carrera y no siempre un sprint la más rápida sino saber adaptarse a su momento situación en mi caso yo disfruté bastante mi carrera yo te voy a dar un dato muy importante que hay pelotero muchos ganaron más dinero que yo hay otro que tuvieron mejores números que yo pero ninguno sin excepción ninguno disfrutó su carrera como yo ahora he pasado otra estapa de mi vida y también la estoy disfrutando en todos los momentos que puedo hacer cosas positivas la hago siempre lucho por hacer lo mejor de la situación y para mí me ha traído me ha trabajado bastante bien y no creo que tenga ningún tipo de que pueda tratar de retratarme sino tratar de hacer las cosas bien hechas a qué edad te firmaron a los 15 años que un niño cuando ya tú tienes o sea pues se puede decir un niño hay muchos prospectos pelotero dominicano jovencito que le está yendo bien cuál tuve con esa visión que se va a llegar lejos ahora mismo ahora mismo la pelota ha dado un giro tan grande con esto del traje de la forma de los muchachos jóvenes que nada más si tú no tienes 16 años y medio o menos tú ha perdido el valor en la misma forma de jugar el juego de hoy en día totalmente diferente al de antes antes era más agresivo era más fuerte y más exigente y menos cuidadoso ahora como torre play lo play más chiquito la juventud ganando tanto dinero y los pichos no lo dejan pichar mucho los jugadores lo protegen demasiado yo mismo participé aquí en la liga de invierno muchísimas veces ahora hoy en día tú no veo un jugador estrella casi jugando en tu país a menos que no sea por 15 juegos o sea eso me ha hecho evolucionar demasiado la forma de pensar y actuar andúbal miguel miguel ese de nosotros y un tremendo propuesto el mismo que se logian el mismo piche lo yankee el gary sánchez y el otro el piche que le da un seguimiento increíble que se lo dije a víctor mata mi hermano que ese muchacho iba a ser el número uno de los yankees esos muchachos que están en gran medida ahora mismo han tenido un éxito y van a seguir teniendo esto pero a misma vez debo decir que aunque tú no me hayas preguntado entre la respuesta puerto rico por ejemplo hace todo el trabajo mundial y se ha ido al suelo ya no tiene la cantidad ni el valor de los prospectos que tenía antes porque ahora mismo si tú no firmas los 17 años ya se tiene que esperar un año para ver siendo y siendo el año ya la cantidad de dinero por las firmas no vale la pena muchos serían entonces eso ha tenido problemas yo espero que este país nunca hay esa ley porque con la falta de cultura de educación y motivación de este país es un fracaso total claro pero el isaí está todo el tiempo pero estamos perdidos y que que ya dijo una vez una vieja gorda y hasta que yo no termine de cantar o se acabe el torneo no se sabe nada en verdad no se sabe un hobby jose hubiese querido que ha sido una profesión a muerte me gusta esa parte y es la parte más importante la más linda que puedo destacar porque siempre se hace con familia y como tú haces un tipo de entretenimiento de diversión con tu familia no hay ninguna parte negativa de ningún rechazo si no hubiese sido pelotero va que bonita ok como quiera deportista lo digo y lo repito jose una y otra vez la parte más interesante es a los fogones la más importante tú lo sabes y lo que está aquí produciendo también lo sabe claro háblame de eso que fue lo que tú no mandaste a cocinar fíjate y algo muy importante dejarles saber a los usuarios que esto es algo común normal entre nosotros dominicanos pero yo lo hago un estilo diferente pueblo mi hermano que cuando yo lo necesitaba estaba ahí siempre lo demostró mira lo que él le echa el que la piñita una piñita una piña yo mira como una parte de esa bola apoyo entonces mira también el pollito el bolito corto y mira el color y el sabor de la salsa que tiene eso eso es increíble creo que es una cosa adictiva le vamos a entrar como la conga en un ratito eso como un tipo con todos los timbales y aquí también tenemos el viejito moro moro de bichuela de guandula con coco algo diferente mira, mira, mira sin nada de grasa, nada de salsa todo natural eso es precioso, divino y alimenticio José, tú me hablaste de cigarros ay dios mío, yo como que he ido por ahí di que di que me han visto por ahí a mí no fue que me lo contaron, fue que yo mismo lo vi pues mira, tú me tienes que llevar tú tienes que cantar allá también ¿cómo? ah, nosotros vamos para allá vamos para cigarros café pero además de eso, la gente siempre está interesada en saber de los vehículos, de los peloteros de las cosas especiales, los lujos que se dan muy importante específicamente en el ambiente de béisbol porque hay una competencia interna la cual me llevaría a desarrollar un tema lindo y sacarle provecho pues tú veras, nos vamos a dar ese bonchecito vamos a tomar un descanso, vamos a arreglarnos bien y cogemos para cigarros ya estamos en cigarros llegamos señores después de todo un día en San Cristóbal pues qué mejor lugar que venir a Cigarro Café que tiene toda una historia desde el 98 ya son 20 años de tradición el día antes de Ciclón George el día antes ¿cuándo fue eso más o menos? ¿en qué mes? Ciclón George ¿qué día fue? ¿qué mes fue el Ciclón George? no sé, pero tal vez no importa hace mucho no importa destruyó bastante República Dominicana así que vamos a olvidar tal vez ese episodio ¿qué significa Cigarro Café para ti, José? fíjate, es una memoria muy importante para mí porque yo inmediatamente asumí el consumo de cigarros y ya había progresado un poco en la grande salida y yo opté por la opción de que por cara de que Cigarro que me saliera gratis al igual que el trago se le decía que hay mejor opción de poner un bar donde la gente se pueda divertir no traerle a mi amigo y también un trago de amistad y de socializar con la gente que me saliera gratis esa fue la intención escuchen eso ok, o sea que se puede decir que José Rigo también gustaba la economía no, no pensé en la economía nunca sino la diversión y el entretenimiento la diversión y el entretenimiento pero me salieron los tabacos en alcohol gratis y salió buena economía ok yo noto que la gente te quiere muchísimo por todo el que viene aquí siempre va a saludarte fíjate, no es más que un bar o un club de cigarros siempre hay amigos de personalizar, socializar con la gente linda es importante que uno conoce y creo que para mí ha sido algo muy exitoso porque he logrado llegarle a mucha persona linda a la cual me divierto me entretengo y también hago negocio con ellos para mí es que el Cigarro claro nos faltó hablar algo esta mañana y yo sé que es una cosa que a todo el mundo le interesa y siempre quiere saber de los peloteros los vehículos José, ¿cuántos vehículos tú tienes? no me acuerdo son muchos son como 8 o 10 la mayoría están en el taller ¿por qué? por no usarlo ¿cuál es tu favorito? el que tú más atesoras el Melo el Roll Royce es un carro que lo compré hace muchos, muchos años y te voy a decir algo sincero para darle valor a lo que te dije tiene 3.000 millas y es del 2002 o sea que wow casi nunca lo uso no lo puse ¿tienes algún color en específico que te llame más la atención que cuando vas a comprarlo dices lo quiero el tal color? el Roll Royce el Roll Royce ¿cuánto tiene el Roll? más o menos un Mercedes 500 que es el favorito porque costuma cuando van a hacer el mundial de 90 yo mismo me pregunto el mismo ¿y qué tiempo tiene ese carro? del mismo 90 ¿cuál es el del color más viejo que tienes? de 64 muy caro pero me imagino que es sumamente bien cuidado muy bien cuidado está tan cuidado que Vladimir Guerrero se lo llevó ya ¿tienes algún otro lujo que te das específicamente además de los vehículos? lo voy a lo voy a para mí son muy importantes me han sido muy exitosos porque para mí es la mejor en máquina cámara de auxígado para auxiliar en mi cerebro y salen cada día con el fútbol y la pasión de seguir disfrutando cada momento de mi vida en cada momento con esa vida claro conocemos que tienes un rinconcito bien especial en Samaná específicamente en las galeras desde hace mucho tiempo muchos años yo he tenido la oportunidad ya de ir en dos ocasiones ¿ese es uno de tus destinos favoritos aquí en República Dominicana? claro que sí sabe que Samaná viene a la costa más bella para mí del mundo esa playa rincon la cual está entre las favoritas del mundo y esa playita y esos retorales construidos y mantenidos por familia extranjera francesa italiana esa cultura europea todos sabemos que es la primera del mundo y la más delicada y prácticamente la mejor a la hora de viajar José ¿cuál es uno de tus destinos favoritos? fíjate el viaje en todos los países primeramente porque yo lo he conocido todo y conocer el país es diferente llena de emoción pero desde lo que he visitado obviamente París es algo eso pero es algo que llama mucho la emoción claro ¿y cuál te falta que tienes ahí en la vista tal vez para el 2019? yo quiero contarme una una cosa que había Grecia Grecia quiere Egipto que falta Egipto la India que son países donde se originó el mundo y conocer esa cultura personalmente sería algo muy importante para mi tradición de conocimiento yo sé que has cumplido muchas cosas muchos sueños metas pero todavía tienes algo que dices me falta por hacer esto fíjate lo único que me falta es vivir mucho más porque cada día más yo vivo me siento más emocionado más enamorado de la vida por lo linda que es ser un interodeado de gente linda y buena familia y buenos amigos creo que eso es para mí lo más motivador del mundo super bien ¿hay muchos planes para el 2019? muchísimo creo que cada año más la meta es superar el anterior y creo que con el amor la fuerza y la pasión con que uno trata cada día eso es lo más interesante lo más importante de la vida ¿tú te planificas mucho José de que mañana tenga otra cosa tenga una agenda de actividades y todo eso o te surgen y te nacen las cosas que vas a hacer como es potable la única planificación es estar cada mañana lo demás en el momento se inventa porque la vida es prácticamente lo mismo que te estoy detallando la vida no hay seguridad de nada por eso no me gusta planificar el futuro sino vivir cada día más como si fuera el otro que lindo ¿la playa o la montaña? la playa la playa el yodo el yodo y a la hora de darte un traguito ¿cuál es tu favorito? fíjate es algo muy importante una pregunta muy linda porque yo especialmente no tengo bebidas entonces dependiendo del momento pero tú estás en esa pañita bueno por el momento con la bebida y gracias por recordar me necesito salud y son cosas que prácticamente definen el momento lo que no me gusta es rom nunca me ha gustado mucho de rom pero después todo tipo de whisky colea de vino me gusta mucho lo vino y ¿qué te digo? lo trago dulce también dependiendo la tarde dependiendo del momento de la situación ok ¿tienes una actividad? ¿quieres comprar una ropa de té bien cool a tu modo? ¿cuál eligen? ¿cuál es tu marca favorita? es algo que yo aprendí porque lo más lindo de vestir es la combinación y el deseo porque a veces nosotros vamos por la marca porque son caras o son de un buen diseñador ¿tú no le llevas de marca? no no todos te caen bien pero dependiendo de cómo uno se sienta y es el momento uno elige la ropa porque no te voy a decir que Armani Prada Luton son marcas importantes porque es lo que la gente piensa pero cuando usted se siente bien y te conviene bien su ropa no hay problema vienen mucho famosos aquí a Cigarro donde estamos ahora Vargas ¿qué? ¿a lo batido aquí? miralo ahí miralo ahí en la batista ah yo no sé que tú me estás dando a ver un besito famoso el hombre más caro y más famoso y qué más yo siempre voy aquí a Sergio Vargas tenemos 10 años tratando de sacarlo que ha sido imposible ha sido imposible ¿y por qué es que no quieren al negrito de Villegui? porque se van a gustarle todos los días no me deja dormir los trabajadores pero también vale la pena vale la pena hay ciertos ventos para los trabajadores no porque los van a madrugar todas las noches específicamente cuando tiene fiesta aquí en la capital es el que cierra el llamo de Estados Unidos no me siga en el que voy a ir a las 6 de la mañana mentira y la pregunta que no puede faltar es imposible ¿por qué eres una gente real? dejate la la mejor pregunta para usted acuérdate que todos somos Dios de Dios y lo más lindo que ha progrado es el ser humano sobre todo las mujeres las madres y creo que por esa misma línea debemos hacer la cosa bien hecha y yo creo que la mejor forma que tú lo haces es siendo vida siendo real tratando al blanco al negro al rico al pobre a toda la gente en las mismas condiciones y con la misma importancia porque en esta vida lo más lindo y lo mejor es ser raro oh my god bueno pues yo espero que a Cigarro Café a José su hijo y a su familia pues le queden muchísimos años de vida de salud de prosperidad y ahora que estamos iniciando el 2019 bueno pues muchísimas gracias José gracias por ser tan real y por compartir con nosotros gracias a mi amor quiero prácticamente darle la gracia y agradecerle mucho a Aurora que es una persona muy linda muy noble la cual le tengo mucho aprecho y cuenta con todo mi cariño y apoyo por darme esta bella oportunidad de compartir y dirigirme hacia los fanáticos de hoy en vos primeramente porque soy lo que siempre y a todo lo que estás viendo quiero desearle mucha salud mucho amor y sobre todo la bendición de Dios claro pero no podemos terminar sin que tú nos cantes una canción la que te dijeron sin inglés mejor sin inglés mejor ¿cuál? ¿cuál new journey you learn? el fútbol pobreza